Donde hay amor, hay esperanza, y esa, sin duda, es la situación que Migdalia Castillo, madre soltera de 33 años, enfrenta en su hogar actualmente. Ella reside junto a sus dos brillantes hijos, Keiner Acosta, de 11 años, y Yoimar Acosta, de 6, en una pequeña y humilde casa en la comunidad de San Antonio, en Tosa, de Natá de los Caballeros, provincia de Cocle. Pese a sus múltiples necesidades, nunca ha dejado de soñar con un futuro mejor, buscando el sustento diario en actividades de todo tipo y esforzándose para que sus dos pequeños sobresalgan en sus actividades escolares. Migdalia, oriunda de Colón, por sus múltiples necesidades familiares, no pudo avanzar en su escolaridad. Sin embargo, sus ojos se iluminan cada vez que habla de los logros de sus hijos y de lo mucho que aman aprender. Sí, como mi vecino, por ahí siempre y cuando me están ayudando con mis hijos. Mi primer hijo se llama Keiner Acosta y el segundo niño es Yoimar Acosta. Muy inteligente mis hijos, gracias a Dios. Bueno, bastante bien. Bastante bien con los... Así por la economía que estoy pasando, van bastante bien los niños. Sí, concurso de oratoria en Natá. La maestra lo escogió y bueno, gracias a Dios salió bien. Seguí luchando con él todavía. Sus días transcurren en paredes y pisos rústicos, pero con un orden y limpieza notable, el cual atribuye a la cooperación de toda la comunidad que apoyó en su construcción. Acompañados de algunos pericos y loros que han llegado a través de los años, disfrutan de sembrar plantas de todo tipo, leer libros una y otra vez y darse mucho cariño. Bueno, para llegar aquí, donde yo vivía, la escuela me queda muy lejos y gracias a unas amistades mías me dieron a donde poder que los niños llegaran más cerca y así pude llegar hasta por acá donde estoy. Gracias a mi vecino que también me ayudó con la humilde casa, hablar con los representantes, con el representante pues. Y aquí estamos luchando con nuestros hijos. El forro del CIN de abajo y el techo arriba. El quinto de la misma vecindad me ayudaron a construirla. Sí, estuve en sexto grado. En Río Belén, en Costa Bajo de Colón. Si me piden un favor o si yo veo a alguien que está trabajando y si yo puedo hacerlo, yo le ayudo a hacer. Y así me gano el sustento diario. Aunque la vida le ha lanzado retos, sigue firme con la convicción que Dios no los dejará solos, puesto que conviven con vecinos atentos y empáticos, los que no solo han cedido un pedazo de terreno para que ella habite, sino que ofrecen apoyo en sus necesidades básicas de manera diaria. Él vive por allá, por Río Belén, por Guzmán y está cuidando a su mamá. Tener a mamá con dificultad no puede venir para acá. Sí, cuando él tiene ser, si es el real o que él gana su sencillo por allá, él viene a dejarle algo a sus hijos acá. Sí, mi mejor de la casa para los niños. Los útiles, yo como siempre cuando, yo siempre cuido sus útiles escolares de los niños y a veces a los fines de año les regalan, así otras personas les regalan la ropa, entonces así ellos van a la escuela. La señora Amigdalia reconoce que requiere de un ingreso que le permita sacar adelante a sus niños, quienes con admiración la observan frecuentemente. Sin embargo, su situación se ha complicado en los últimos meses. Ella apoyaba en la pequeña capilla del sector y en la escuela a cambio de un poco de comida. Bueno, cuando se le pide algo, él sí, está algo siempre pendiente con nosotros. Aquí no, todos los que son así son vecinos, familia mía no, en Río, allá en Guzmán y la otra también en Colón, por parte de mi papá y mis otros hermanos. No tengo mamá, sí tengo hermana, pero todos estamos regados, todos estamos por aquí, pues en diferentes lugares. Sí, sí se mete el agua, a veces hay botero, se mete el agua, se moja, a veces hay adentro. Nos asombra escuchar la voz de pequeños que aunque viven alejados de lujos, sueñan con un futuro mejor. En el caso de Keiner, el mayor ha concursado y ganado torneos de oratoria impulsado por su maestra. A continuación, parte de una pieza que lo llevó a ganar el primer lugar en el concurso de los 500 años de Natá de los Caballeros. Mi nombre es Keiner Agniel Acosta Castillo, yo estudié en la Escuela de San Antonio de Tosa de Natá. Con esta oratoria yo me gané el primer lugar allá en Natá. Gané el primer lugar y le voy a decir una parte de la oratoria. Los hechos históricos de conquista y colonización por parte de la corona española apuntan a caracterizar las vivencias acaecidas de Natá de los Caballeros. El valiente Natá, rey y señor de toda esta tierra, nace en el siglo XV como jefe de varios casinos. Fue luchado incansado por su libertad, su raza, su tierra y su cultura, suidad que todavía preserva su nombre. En 1925 Natá encuentra hallazgos en la cual cerámica había llegado a un grado muy alto de perfección, que consistía en vasos, tinas pequeñas, urlas grandes, se creaban figuras humanoides y isomórficas en la un. Natá tiene el privilegio de ser la ciudad más antigua del electoral pacífico de América, constituida por el gobernador de Castilla de O. Pedro Arias, el 20 de mayo de 1522. En el caso de Yoimar, su chispa, ojos coquetos y travesuras contagian a cualquiera de felicidad y aunque dice que su mamá le deja pocos juguetes a la mano para que no se le dañen y aprenda a apreciarlos, ama recorrer con sus aviones y carros todo el terreno. Dentro de las múltiples necesidades, Migdalia sueña con una casa en mejores condiciones para evitar que la lluvia y los vientos dañen lo poco que ha conseguido, evitando también que Keiner y Yoimar se enfrenten tan seguido a enfermedades. Dentro de su comunidad se abastecen de un pozo, pero los residentes la exoneran del pago de las cuotas. Aún la luz eléctrica no ha llegado al sector, pero el proyecto ya ha instalado las paredillas. Gracias a que hace algunos años tomó la decisión de salir de una zona de difícil acceso e instalarse en San Antonio con pocas condiciones, hoy sus hijos han podido educarse teniendo muy buenas calificaciones y ella ha abierto los ojos al mundo con mucha fe. Siempre y cuando hablando con ellos, aunque uno sea pobre y humilde, pero tiene que seguir adelante para salir de esto. Bueno, lo poquito que yo sé, enseñarle y allá a la maestra también que bastante le ayuda. Sí, la maestra es muy amable, muy tratable la maestra. Aquí se trabaja diario en la escuela, gracias a Dios. El esfuerzo, lo poquito que ha podido tenerle. Sí, con la beca universal es que yo le compro los zapatos, los pantalones, las camisas. Como este caso, hay muchos en la provincia de Cocle y en todo Panamá, prójimos que merecen un empuje sumado a que las autoridades se preocupen por su bienestar social, creando oportunidades que no solo les permitan tener sueños, sino también cumplirlos, como en el caso del hogar de Migdalia, donde sobra el amor. Para mi favorita, D'Angela de León.